No fue muy difícil para don Pedro encontrar a su hijo, ya que los carteles del circo inundaban toda América. Y por coincidencia, en Nueva Orleans, vio un cartel, próxima gira del circo, Mexiquito. Y ahí lo tienes, con toda la nostalgia y con todos los recuerdos, retornaba a su tierra querida. Tan llena de tunas, magueyes y nopales, retornaba después de muchos, muchos años. ¿Cómo estaría Xochimilco en su lugar de nacimiento? El Tianguis de Tlatelolco, y los colegios de Santa Cruz, y el de San Juan de Letrán, donde habría querido estudiar. Pero sobre todo, ¿cómo sería ahora la gran Tenochtitla? Tomó un tren a la costa del Pacífico, llegó al poblado donde estaba el circo, compró su boleto, compró su limonada, unos chicharrones y unas palomitas. Y todo emocionado escuchó él, señoras y señores, jugándose el pellejo en el trapecio, Juanito Aguisote. El pobre viejo, en cuanto lo vio salir, corrió a abrazarlo, arruinando el número circense, por supuesto, y tirando todas sus golosinas.